¡Hey buenas suscrutores! ¿Cómo están? ¿Bernando? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un pequeño recordatorio y es que gracias a los 4K les prometí que iba a ser un directo y todo eso entonces pues ya estamos, vamos a estar en directo en unas 5 horas más o menos cuando sean aquí las 13 en México les dejaré un reloj mundial para que ahí chequen su hora si eres de Argentina, de España y de todos esos para que ahí chequen la hora más o menos en lo que suba este video pasarán alrededor de 4 o 5 horas de todos modos activen la campanita para que les llegue la notificación que vamos a estar streameando y vamos a estar streameando pues los últimos días de la beta del blackout que pues la regalé y voy a dar más códigos en eso, entonces para que estés ahí te ganes unos códigos, unos pavos unos lo que quieras ganarte, pero sí, voy a estar ahí un rato entonces para que vayan rápido, activen la campanita y vamos a estar jugando con todos los suscriptores probando ya la última vez el juego, el blackout entonces para que estén al pendiente y todo esto también voy a dar ahí unos ganadores y todo eso entonces para que estén en el directo y bueno, nos vemos al rato hasta ahora